El Consejo de Procasa elevará varias propuestas de interés. Una es la adjudicación del contrato para transformar cinco oficinas que llevaban décadas en desuso en alojamientos transitorios. También llevamos el pliego de licitación de la obra de la avenida transversal y también las bases para la concesión de viviendas a entidades sin ánimo de lucro. En definitiva, seguimos de esta manera cumpliendo buena parte de los objetivos y de los deseos que nos marcamos en el Plan Municipal de Vivienda, que este equipo diseñó para los años 19 hasta el 23.